Hola a todos chicos y chicas, soy Plusfighter y yo os traigo un nuevo video a mi canal, aquí jugando en play minecrack con toda la gente de Phoenix ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Y se cae! ¡Y se cae! ¡Y se cae! ¡Lleva el Plusfighter que os he pasado! ¡Yo he saltado! ¡Hola! ¡Lleva! ¡No! ¡Hola Nacho! Deja de hacer el Plus! ¡Venga vamos a echar unas partidas chicos! ¡Vamos a hacer el Plusfighter y vamos a celebrarlo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Puta la hueá! ¡Puta la hueá! ¡Puta la hueá! ¡Repelotudo! ¡Ha costado, ha costado! ¡Repelotudo! ¡Noooo! ¡Solo ha costado media hora para hacer eso! ¡Neckum! ¡Noooo! ¡Jejeje! ¡Que me tiran el Coord! ¡Grum, grum, grum, grum! ¡A Grum, 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 grum! ¡A Grum, a Grum, a Grum! ¡Un minuto! ¡ Luckily, grum, a Grum, a Grum! ¡Un minuto! ¡Grum, a Grum! 5 papas y 6 seasons Ya estamos todos Ya estamos todos Puta puta la wea Puta la wea Neko te quiero decir una cosa Te quiero Vasco de mierda Hijo de puta Bueno Son cosas basicamente Semejantes pero Puta la wea ¿Dónde? A ver Eh, 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 eh Chicos Aquí hay una trampa Ya saben Esto es team total, no? Al final nos matamos entre todos 10 seconds 3, 2, 1, 1 ¡Feliz año nuevo! Estoy encima de un árbol Veo Veo que voy a morir el primero Yo también estoy encima de un árbol Venga coge mucho cofre Cofre, cofre, cofre Cofre y guerra Espada de diamante Tío Estoy en la casa de Hola Dejame a mi este baul anda Que yo no tengo nada Puta la wea Gracias por hacerme caso No tengo nada Aquí hay un pibe Estaba vacío Si vacío Nos vemos en la casa Nos vemos en la casa Venga te ves en la casa chicos Que casa? La de la casa colgante La de cuenca La de la cuenca La de la cuenca La tuya ahí Perdón Gax de puer Vamos a por cofres Cofres, 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 cofres Esto mola más que tu Pero vamos juntos Gax Que no, ya no te quiero Vale Toma unas botas de cofres Tengo algo Bien, bien, bien Tengo algo y flecha Y espada Yo estoy persiguiendo a un pavo ¿Y yo? ¿Dónde estás tío? Y yo Gax, toma Oh, oh, un tío, un tío, un tío Gax Pero si yo no veo a nadie Va, ral, 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 ral Soy yo eh Es que no te veo ni a ti Ah, tu, ok ¿Han entrado por aquí, ral? En la casa esta Oh, pechera ¿Tienes palos tío? No, no tengo palos Que palos no, no Es muy chico encontrarlos Palos Yo creo que ni siquiera podemos encontrarlos Hay un tío ahí Hay un tío ahí Tres diamantes Yo también tengo tres diamantes ¿Dónde? ¿Dónde está Nacho? Arriba, en la casa Y yo La casa Este es un plazo con el arco No ¿En qué coordenadas estáis? En la casa de la jungla tío ¿En serio? No Si estoy yo contra el cielo en la ranita wey He muerto wey Pinche ranita ¿Qué casa? ¿Qué casa da de la jungla? A ver Tío, la que está arriba del todo La de la jungla tío Muy, muy descriptivo Gracias Gracias por la cara Aquí arriba hay Argo Argo ¿Hay Argo o no? Oye Nacho ¿Qué necesita de armadura? Necesito todo de armadura tío ¿Qué necesita? Nacho ¿Qué necesita? ¿Pantalones? ¡Está desnudo! ¡Mátale! ¡Todo, todo, todo! ¡Cuidado Bobby! ¡Coño! Pero tienes pa de piedra eh ¡Cuidado! ¡Mátale! Cuida 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 Tengo tengo cógelo tú que a mi no me caben más cosa no se tengo Uta la weaaa y no tengo nada para atacarle ni para defenderme ¿Dónde estáis, tío? No veo a Gax, ¿está bien? Oye, Nacho, yo voy al beacon Si ve que viene alguna visa, please Yo también, yo voy al beacon Joder, el escote ese de los cojones, joder, puta No te veo Mataron a Neko Mataron a un vasco Sí, hay uno ahí abajo Abajo, abajo, Nacho ¿Dónde? ¡Ah, malvado! Jo, me ha matado Bueno, he muerto yo solito Casi es lo mismo RAL, RAL, DETRÁS, DETRÁS Aquí, Nacho Mirale, mirale, mirale ¿Dónde es Coco Avin? Está subiendo a la casa Está ahí, eh Tiene el despleno de gane Lleva regeneración, lleva regeneración, lleva regeneración este cabrón Me mata, me ha matado Y a RAL Vale, RAL Y me ha matado Buena, RAL, tío Buena, tío Te lo he matado yo, digamos Me mata, RAL Sí En la casa de hierro Tienes uno abajo, RAL Hay poción aquí, RAL Yo estoy, yo estoy en el agua Detrás, tío, tienes una poción de regeneración, RAL Disparalo allí, tú, disparalo allí Que lo tienes a juego LAL, LAL, LAL Estoy subiendo No me mate, huevo puta A ver, ale, ale Jivo 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 Que tiro, tío Yo sé que tengo un montón de mierda A ver Jivo Aquí tienes pantalones y piernas de iron Y vas con cota de malla Cámbiate, RAL Hazte un iron, Fondry Voy, voy, voy Jivo 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 Venga, Logy Que tú puedes, chacho Ya voy Una navatren Jajaja Es una nanofana Puto, Logy Que crack está hecho Vas a tener aquí un coliseo Vale, full iron Logy, ahí hay una pechera de hierro Cógetela Que crack Vas a tener un coliseo, Logy Sí, cuatro Quintre Quintre Ah, dale Joder Repelotudo Ah, dale A ver Puta la hueva Puta la hueva Ucaf Te ve En el disco Y Ucaf No te ve Y por la noche No te ve Uy, que me mate Que dices, eh Que decir, chaval Que salto o no Yo creo que sí Sí que saltas Yo creo que también Yo creo que sí Acabo de probar Así que sí Oye, doye Yo creo que sí Yo creo que sí Oye, venga Ya había una pechera, tío ¿Dónde? Oye, tiene una protección uno Que no te sirva Oye, RAL ¿Dónde está? Jivo Power ¿Dónde está? Se ha despauneado la pechera, eh Hola a todos Ya pa ti Un dotle El otro está dentro Una cueva Uy, tengo para hacerme pie de diamante Oh, oh Dios mío No, haz dos espadas Dos espadas El otro va full iron Manzana de oro Encantado de protección uno Y tiene bloques de iron Thank you Thank you ¿Tienes una manzana? Tiene manzana ahora El sobre este Y tiene armado de encantada protección uno Tengo tres La ha hecho con barra todo el downfall Anda Ok, me voy a hacer yo la mía Y te doy RAL 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 De ahí abajo Abajo, abajo, abajo Toma la manzana El tío está muy chetado Abajo Va subiendo otro Pero yo me chichetando más Va subiendo otro Cuidado Hay dos abajo, eh Equiparoslo todo Scotty y Tengo equipado lo que tengo Justo debajo Justo debajo Véales tío Ahí tengo dicho Lado derecho Lado derecho Ahí, Ahí Debajo de esa casa Allí Debalo Allí Madre mía Chica Ra, ahí yo que me matas Mitordal, dale Sahab Nada, tu Si es que viene con la generación y todo el pavo Ya me ha hecho la pija tío Mira al otro, mira al otro, mira al otro Mira al otro, mira al otro, mira al otro Mira a alguien, mira a nosotros Ya estamos siguiendo Ya estamos aquí ENTRE ENTRE Otra vez te mapa tío Que asco me da Eyyy Una puta pechera de diamantes llevaba ¿Tú estás a saludar como el OG? Hola Hola chicos No, hola Yo saludo, que pasa Hola 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 ¿Quién sabe? O4 Ya sabes, todos arriba al bico, ¿no? Eh si, venga, todos arriba al bico Toda la casa de allí, la jungla Yo como me aburro tanto pues me quedo atrapado En una telaraña, pero bueno Muy bien Mereces hostias en la cara Salen particulas de que estoy corriendo encima Puta la huea Cuarenta segundos Otra Un recorriendo Hay un suscriptor Hay un suscriptor Hay un suscriptor Aaaaaaah 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 El suscriptor El suscriptor es la clave Aaaaaaah Daleee Dalee 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 Pasea Estoy en un árbol Estoy en la casa Estoy en la casa Estoy en el mismo sitio que respawnio en la partida anterior tío Estoy en el camino de un árbol tío, ¿en serio? Madre mía EG Vale, yo estoy cerca de la casa Yo soy cerca de la casa también No veo baules tío, ya estoy aquí abajo de la casa Yo simplemente estoy en la casa Yo no veo baules Ya tengo espada de piedra Puta la wea Vale, espada de piedra Y media armor Pienes el que está abajo de la Esto es una mierda porque, o sea No hay baules Y se ha reventado No, no, lo he tirado yo Tú que estoy subiendo ¿Quién es este? Neko, 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 no, cabrón Aquí no hay baules Acabo de matar a un tío aquí, eh Ya, ya, ya lo he visto tío He asistido al asesinato Y Nacho se ha asustado Tío tío Puta la wea Gax, Gax, no me mates Gax Tomita el pudo tío Que te voy a verte con la espalda Puta la wea Puta la wea Repelotudo Me he hecho una doble Me he hecho una doble Ah, bueno Y me matan En serio Aquí cofre, boludo Oh, cofre Estoy, 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 estoy en la casa Estoy en la casa Cuya Tengo un poco de una Puta la wea ¿Dónde está ahí? ¿Se han ido? Menos normal Estoy bajo la casa No Cuida, no me ves Cuida, cuida wei Cuida, cuida Ay, Yujita no más Yujita me dijo que me cuidara Yujita dijo que la cuida así No me cuida Eh, mira Gax Gax de por Gax de por Gax de por Eh, me van a matar, socorro Estoy bajo la casa, porfavor Me quieren asediar, porfavor Ayuda Hijos de la gran puta Pensaba que éramos equipo Mira, mi próxima nano farm Eh, eh, tú, 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 tú No te flipes un cacho Que es lava Me la llevo Una tolva, una tolva Pasa algo si te hago esto, Rad O sea, Rugg Ah, dale, ¿Dónde está ahí? Es que hay uno, es que hay uno Voy a quemar la casa Eh, que hay uno me va a chetado Ayúdame Ah, que es Gax Me cago en su puta madre Que me ha matado Poción de misión nocturna, chicos Lo mato a pollazos ¿Un pollazo? Que estáis poniendo la lava, eh Estos tíos, enserio Cuidado, gas Que le mato a pollazos Hola Madre mía Oye, aquí debajo hay uno Que va a chetado Bien He muerto de la mejor forma que se puede morir Necesito comida, chavales No tiene piedad con nadie, eh Necesito comida Yo estoy en la altura El gilipollas de Neko ha subido Y el otro está abajo Hostia, pero ¿Hasta dónde lleva esto, tío? Oye, hay uno en el ricon que va a chetado Por favor Oye Comida, por favor Por favor Por favor Oye, sube, el árbol ese gigante O sea, ahí donde sale Vale, pero que me dé comida Sube, sube Corrale, angelito Corrale, angel Por ahí Olé, boludo Telarañas, escaleras Por aquí Oye, aquí hay escaleras, tío Ahí, ahí hay escaleras Gracias, por decirme lo que ya había visto Pues cambia lo que quieres que salga del Bicone Que cabrón, aquí hay uno con... Con alguien de igual, un te encantado y de todo, eh Neko Neko ¡Neko! Vasco cabrón, contesta. ¿Neko? No. Me han dejado solo. ¡Joder! Madre mía con el TS. ¡Neko! ¡Neko, dame comida, por favor, amigo! ¡Estoy detrás tuyo! ¡Estoy detrás tuyo! Ahora mismo llevo en botas y peto protección 2. Vale. Dame... ¡Vale! ¡Vos, ok! Dame una comida, ¿eh? ¡Me parece muy bien! ¡Y no tengo! ¿Cómo que lo tienes? Tengo una zanahoria dorada y un filete. Toma el filete. Pues déjame una zanahoria dorada y voy a... ¡Acá abajo hay un cofre! ¡Justo debajo de ustedes hay un cofre! ¡Cerquísima! La pregunta de comida. ¿Dónde? ¡Ah, toma por culo! Aquí, bajando las escaleras. Muy cerca. ¿Pero qué haces? Hay otra también ahí al lado de las escaleras. ¡Restón! ¡Coges la restón! Y si bajan... ¡Baja, donde hay un cofre! ¡Bajando las escaleras, güey! O sea... ¡Baja más, güey! ¡Baja más, güey! ¡Baja, baja, güey! ¡Pero, pero, pero! ¡Ay, ay! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¿Atrás? ¡Arriba! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Oh, pollo! ¡Baja, que hay otro! ¡Baja! ¡Baja un poco más! ¡Puta la güey! ¡Oh! ¡Puta la güey! ¿Y Nacho, tío? ¡Baja! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, Doji! ¡Sube la, ahí, eso! ¡Exacto! ¡Ahí, sube! ¡Ahí, otro! ¡Deko! ¿Qué? ¡Decime! ¿Me dejas que estoy viole? ¡Que te jodan! Estoy invisible, así que no notarás nada. ¡Me va a hacer una manzana de bol! ¡A ver! ¿En serio? ¡Oh, oh! ¿En serio que fue el subnormal que puso lava en el puente? ¡Ese es el viejo! ¡Vaya tonto, tío! ¡Tienes otra, esto! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quedan dos y están lejos de un muy tonto! ¡Ah, vale! ¡Que hay un team! ¡Ah, dale! ¡Nosotros! ¡No, hay otro! ¡Nosotros! ¡Vale! ¡Aquí arriba ya no tenemos nada más! ¡Vamos para abajo, Doji y Menes! ¡Doji y Menes! ¡Doji! ¡Doji y Menes! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Mira un vasco bajando la montaña, eh! ¡Oye, Neko! ¡No tengo! ¡Un retrasado pensando que hablaba! ¡Me dio corazón! ¡Neko! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Has optado por la bajada rápida o qué? ¡Sí, muy rápida! ¡Uy, Neko! ¡Yo te voy a vender, eh! ¿Por qué? ¿Por qué? A cambio de que ¿quién va a pagar por mí? ¡Pitito! 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 ¡Pitito que es mejor que las armaduras de oro! ¡Eh! ¡Voy por la sección 2, eh! ¡Cuidado! ¡Neko, a la lava! ¡No tiene huevos a tirar! ¡Cuidado! ¡Pero que no lleva pantalones! ¡Pues aquí el hombre este! ¡Oh, se está matando a gente! ¡Tío, pero cómo puede ir sin pantalones por la calle! ¡Pues pues sin! ¡Pues siendo Neko! ¡Neko, mira los lagos cerca de casa! ¡Ah, dónde puedo ir! ¡Más baules! ¡Dónde! ¡Ya, ya me he hecho pantalones, súper normal! ¡Mira, me la juego! ¡Tío, con mantequilla! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué! ¡Oye, abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡¿Qué? ¡Juntos, debajo del árbol! ¡Juntos, juntos! ¡Mío! ¡Míralo! ¡Mío! ¡Sí, míralo! ¡Ah! ¡Míralo ahí va! ¡Míralo ahí va! ¡Que estoy fuera de mapa! ¡Que estoy fuera de mapa! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Liseo! ¡Te va robando Coliseo! ¡Te va robando Coliseo! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, puta! ¡Le mata! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ha sido eso, Doji, tío! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡E, eso es lo que tenemos tú y yo! ¡SAR, que te ahoga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡POWER1, tío! ¡Que va! ¡Que da más, eh! ¡Claro, ¿dónde está? ¡Lo primero, juntémonos todos! ¡No! ¡Diorra! ¡Protección! ¡SARN es uno! ¡Perfecto! ¡Diorra! ¡Tú, hay un pibes que han hiperchetado, eh! ¡Tú, hay un pibes que han hiperchetado, eh! ¡Me da igual! ¡Es mío, sí! ¡Es hijoputa mío! ¡Va hacia ti, Doji! ¡No! ¡Te ha visto, dale, dale! ¡Le tienes detrás, Doji! ¡Le tienes detrás! ¡Hijoputa! ¡Buena, ve! ¡Mira al Neko, tío! ¡Qué más que te ha visto! ¡Para la enderpearl, por si acaso! ¡Yo! ¡Paso! ¡Y una polla! ¡Si me coges, me destroza! ¡Tú! ¡Que está crafteando, tío! ¡Aprovecha ahora! ¡¿Dónde, dónde, dónde?! ¡En los cultivos estos del spawn! ¿Dónde? ¡Ah, ya no! ¡Dónde está el spawn! ¡El hombre está subiendo a la casa! ¡El hombre está en la casa, arriba! ¡Hostia, que estoy en el borde! ¡Neko, Neko, Neko, o sea, Doji, le tienes al lado! ¡Le tienes al lado! ¿Le ves? ¡Ahí está, Doji, al frente, al frente! ¡Ahí está! ¡A tu derecha! ¡Que lo han visto! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡No tío! ¡ Sketchate! ¡Hijos putas! ¡Va tiro a una bebida! que estás en el agua tiene ventaja técnico dale una flecha cabrón pero no te hundas tira una enderpelle y acércate siguele siguele que está abajo de vida ahora enderpelle y dale está en el agua enderpelle mátale arriba pero a ti no te la he hecho que malo soy hostia vale ya hemos perdido venga mano tengo un like que flipas estoy subiendo un puto video